Y yo era quien te hacía reír Y yo era quien te hacía llorar Conmigo tú eras feliz Ahora me quieres humillar Y eso conmigo no va Eso conmigo no va Eso conmigo no va Eso conmigo no va ¿Quién por ti puso las manos en el fuego? ¿Quién por ti nunca jugó cuando hubo juego? ¿Quién por ti dejó de brillar? Ahora contigo estar ¿Quién por ti puso las manos en el fuego? ¿Quién por ti nunca jugó cuando hubo juego? ¿Quién por ti dejó de brillar? Actua como si ni conoces Como si nunca hemos tenido un roce Como si nunca te puse a hacer poses Pero dale más pichea Que ella se tapa y a ellos la pasé Sé que por dentro temores cuando me ves Mami yo sigo mi carrera Aún vivo en la misma carretera Pero ni pienses que estoy en espera Yo no espero por ninguna Los sentimientos ahoguen una laguna Y la que los encuentre tiene mi fortuna Jure que no volvería Enamorarme hasta que llegue el día Que venga uniquita de mi rebeldía Que me entienda, me comprenda Que todo no sea un chavo, no sea un prenda Porque el amor no se compra en la tienda Que por ti Puso las manos en el fuego Que por ti Nunca jugo cuando hubo juego Que por ti Dejo de brillar Para contigo estar Que por ti Puso las manos en el fuego Que por ti Nunca jugo cuando hubo juego Que por ti Dejo de brillar Para contigo Una lágrima en la mejilla No me hace menos hombre Mi entender Pero a ti te hace ser una poca mujer Tengo una inyección letal Para que mi amor por ti No vuelva a vivir Así mi corazón dejará de sufrir Aunque te amé Juro no volveré Juro no volveré Aunque trate De arreglar la situación Nada me funcionó No, no No, no No, no No, no Ya yo no voy a volver atrás No, no No, no Mi corazón no te quiere más Que por ti Puso las manos en el fuego Que por ti Nunca jugo cuando hubo juego Que por ti Dejo de brillar Para contigo estar Que por ti Que por ti Que por ti Para contigo estar Que por ti Que por ti